Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Heliotropo. Un saludo cordial de Marga Orozco en el control de sonido y aquí en el micrófono de Isabel Baeza. Hoy con nosotros y en Heliotropo está ya un viejo amigo porque además de ser amigo de amigos ha estado ya en nuestros programas. Luis Ramiro, Luis Ramiro, bienvenido. Pues encantado, muchas gracias por traerme otra vez. Luis, decir que eres uno de los máximos exponentes de la nueva generación de cantautores nacida en tu caso desde Madrid pues sería decir una verdad. Nos traes además ya el sexto trabajo, es decir, con un bagaje importante. Este 2029, que ahora nos dirás por qué justamente esta fecha y qué significa, es ya un trabajo de madurez. Sí, bueno, en la definición al final lo de los nuevos exponentes ya se nos queda muy antiguo porque ya tenemos un recorrido y tenemos una edad. Evidentemente al final cuando vas grabando discos vas adquiriendo experiencia y que es muy importante al final. Entonces, bueno, puedes calibrar, ver lo que has hecho y ver lo que puedes ir mejorando. Pues hasta aquí, de momento hasta aquí he llegado y espero seguir más, pero muy contento con el nuevo disco. 2029 es casi una declaración de intenciones. Si lees, pues la carátula dice pequeña banda sonora para los próximos diez años que nunca terminarán de llegar. Explícame un poco esto que nos dices ya nada más, ver tu trabajo y por qué estos diez años vista. Bueno, pues son diez años vista, porque la canción que da título al disco 2029, no quería que la pusierais aquí en la radio porque es una canción que es muy íntima, igual es más para, bueno, para escucharla dentro del contexto del disco, no es para poder sentirla más. Y en ella hablo de una relación de diez años que acaba en 2019. Entonces ahí es cuando me planteo mirar los próximos diez años. ¿Qué ocurrirá? Ya no solo conmigo y con esa persona, sino con todo lo que nos rodea. Con lo cual, al final, es como un hago un parón de lo que ha pasado, de lo que ha pasado con mi vida y digo, ¿dónde estaré yo dentro de diez años? Porque la canción la compuse el año pasado, que en diciembre es cuando se grabó el disco, por eso lo de los diez años, aunque estemos en 2020, y a eso viene. Pero yo creo que hay que escuchar la canción. Escucharemos esa canción, pero como tú bien dices, no hoy, porque has dicho que hoy, no, que hay que ir al disco y escucharla tranquilamente. Sí, en Spotify o en Apple Music o donde escuchen los oyentes su música o YouTube, etcétera. Iremos a esa canción, pero vamos a empezar por algo que también a mí, cuando he visto el título, me retrotrae al pasado y además yo creo que el título es el título de una serie que tuvo muchísimo impacto, pero primero escuchamos y luego nos cuentas. Hoy voy a revelar esa luna de miel de vacaciones en Marte. En tus gafas de sol se reflejó mi voz, nuestro precioso desastre. Hoy empecé a ensayar, cómo disimular, cuando aparente olvidarte, cómo volver a huir a la misma ciudad, cómo podré disfrazarme, cómo podré disfrazarme. Y tu corazón en llamas me subía por la espalda. Si volvemos a Twin Peaks no dejaré que te hagan nada. Seré un pájaro en tu falda, una tarta de cerezas que acaricie tu nostalgia. Hoy vamos a jugar, a no mirar atrás, hoy es la muerte del Padre. Mira la eternidad, asómate y verás porque la tienes delante. Porque la tienes delante. Y tu corazón en llamas me subía por la espalda. Si volvemos a Twin Peaks no dejaré que te hagan nada. Seré un pájaro en tu falda, una tarta de cerezas que acaricie tu nostalgia. ¿Por qué Twin Peaks en esta canción? Es una canción que a mí me hace pensar en el desamor, pero tú me explicas. Sí, bueno, es un poco una fantasía. La verdad es que explicar el sentido de las canciones es complicado porque yo creo que lo bonito es que la gente las haga suyas. Pero en este disco, como bien has dicho, hay referencias a esta serie, a Twin Peaks. Hay otra canción que se llama DeLorean. Hay referencias un poco nostálgicas. También hay otra canción que es Castillos de Clicks. Bueno, hay referencias bastante nostálgicas, igual por echar un poco la vista atrás. Y al final se mezclan los recuerdos y las cosas que te han marcado se entremezclan. Además, es que vuelves a revisitar esos lugares. Ahora la gente ha vuelto a ver Twin Peaks, se salió la segunda temporada y la gente ha vuelto a ver la primera. Y vuelves a recordar y a recordar en esa época, en los años que tenías. La verdad es que es una historia un poco rara la canción en cuanto a la letra, que deja lugar a que la interprete cada uno como quiera. Es verdad que cuando alguien escucha una canción, cada uno de nosotros la interpretamos de maneras diferentes. Y quizá en eso está lo bello de la música, que cada uno siente una cosa. No solamente la interpreta, sino que siente algo diferente. Pero sí es verdad que los títulos a veces son significativos y los títulos te llevan todavía, aunque no lo hayas escuchado, a un lugar de tu memoria. Sí, sí. Yo quería sobre todo eso, ¿no? Para la gente, bueno, de treinta y pico y de cuarenta y pico, o de cincuenta, que cuando vieran que el disco empieza con una canción que se llama Twin Peaks, dijeran, anda, ostras, o sea, que te venga ese flasazo a la cabeza, ¿no?, de la serie. Y luego ya cuando escuchas la canción, pues ya que interpretes, pero que tengas esa sensación. Y además hay referencias a la serie, evidentemente, en la canción. Pues vamos ahora a escuchar una canción que tiene un título con un referente también muy cinematográfico. Sí, pero esta es muy clara. Esta canción es muy clara y muy, iba a decir humorística, pero la hice en un momento jodido, pero salió una canción que es divertida. Decir además que la protagonista, por hacer una referencia de esta película, este año ha sido ganadora de un Oscar. Estoy como Bridget Jones, comiendo helado y tirado en casa, viendo películas de amor, sintiendo que todo era una estafa. Me miro en el espejo y Dios, estoy más feo, gordo y con canas. ¿Quién me va a querer a mí? Si no valgo para nada. Ya lo veis, no soy un hombre, soy un pijama. Y ahora mismo soy el rey del drama. Atrincherado bajo el sofá, leo un poquito, me hago una paja. Lo intento todo, aunque al final, el desamor nunca acepta chantajes ni trampas en arme. Dice, vas a estar bien, Conchita que viene para casa. Alex, Benito y Maruán, terapia ilimitada sin pasar por caja. Todos los mileniales me gritan al pasar, porque eres tan irracional. Vaya hijos de puta, adictos al gozar, ya os tocará pasarlo mal. Odio con todas mis fuerzas a tantas parejas a mi alrededor. Un San Valentín sangriento sería tan perfecto, tan perfecto que se muera. Bueno, aquí desde luego la ironía, y no solamente la ironía, sino el decir las cosas, cosas que son dolorosas, porque es verdad que a veces mirarte al espejo y cuando tienes una mala situación es terrible, pero decirlas con humor y decirlas que te provoca una sonrisa, aunque el tema no es de sonrisa. Sí, pero en realidad cuando me salió, fíjate que es la canción, junto con la del título, esta canción sí que de verdad la hice lo típico de cuando compusiste esta canción estaba súper jodido y tú dices, sí, sí, y es mentira. Y a lo mejor estabas guay, pero esta canción, cuando te enteras que ya algo, que ya se ha acabado, ¿no? Pero al final sale el humor y sale la ironía, ¿no? Como vía de escape, ¿no? Tantas veces nos ha salvado, ¿no? Y que nada es tan tremendo, que nadie se muere de amor. Y bueno, pues me vi como la protagonista, como Bridget Jones, en el principio de la película ahí, rodeado de chocolate y helado y gordo y diciendo, joder, me han dejado, estoy aquí gordo, lo peor. Y así salió la canción en un segundo. Y luego la referencia que hago a los millennials, pues digo, bueno, al final te rodeas de gente, pues de gente de 20 y pico, y dices, bueno, voy a hacerles un guiño, porque adictos al WhatsApp somos todos de todas las edades hoy día. Pero digo, voy a hacerles un guiño de, ya os tocará estar como yo, ¿no? Marcando aquí una línea, ¿no? Siento que pierdo gravedad entre tus brazos, que se hace la ciudad un escenario y el cielo enciende estrellas de neón. Veo el vuelo de tu falda y me mareo. Las cosas que perdimos en el fuego han vuelto a revivir en tu salón. Tu gata me mira extrañada, pensando el amor es otra estupidez humana, y tiene razón. La gente que pasa de largo nos mira y se dicen dos locos bailando, y tienen razón. Llevame hasta el mar, vamos a ahogar las penas, tú llevas el timón, reina de las sirenas, te doy mi corazón. Rojo y mojado, mi capitana con el pelo alborotado. Llévame hasta el mar, vamos a ahogar las penas, te doy mi corazón, rojo y salado. Sabes que el momento más perfecto es el momento equivocado. Siéntate, desnuda sobre el centro de mi boca. Me gusta ver de cerca cuando explotas, y llenas de confeti mi dolor. Capitana se llama esta canción. Yo, Luis, creo que de todo es conocido, tu trabajo está ahí, ya tienes un trabajo profesional enorme, pero tu manera de decir las cosas parecen todos, pequeños poemas, unos se parecerán más a un autor o a otro, a ti mismo me refiero, unos serán más irónicos, otros más hacia el interior, y luego están esas melodías también, esas melodías que te ayudan a escuchar. Algo que no es tan fácil en el mundo de la música, escuchar bien lo que se dice a la vez que te llegue hacia adentro. Ya. Bueno, al final lo bonito y lo complicado de las canciones es la conexión que hay entre letra y música. Y sobre todo, cuando cambia un acorde, ver qué palabra vas a meter, ¿no? Que el sentimiento al que te lleva ese cambio de acorde te lleve también la frase que vas a decir. Pero al final sale un poco de forma instintiva, ¿no? ¿Sabes? No hay fórmulas, que es lo bonito. Por eso cuando hablan de radiofórmulas es que es como una palabra que me horroriza tanto. Porque, bueno, para la buena música, no sé si hago buena música, pero es a lo que aspiro, ¿no? A lo que he aspirado desde que empecé. No existen fórmulas. De repente hay una canción con cuatro acordes que van girando, canciones maravillosas, obras de arte, obras maestras de canción, que son tres acordes, cuatro acordes, y hay canciones un poco más complejas, etc. Pero nunca hay fórmulas, no sabes. Hay canciones sin estribillo, que son maravillosas. Nunca sabes, ¿no? Al final te guías por el instinto, ¿no? Por lo que te sale. Y tú ya compones tus canciones, tu letra, tu música. ¿Piensas que esa canción está completa, está redonda? Es lo que tú querías hacer. Pero luego hay una segunda fase, que es, vamos a producir esto. En la producción siempre hay retoques, siempre hay algún cambio, unas veces más sutiles. ¿Qué importancia tiene la producción en este 2029? Tiene mucha importancia, porque al final tú cuando compones una canción, haces un esqueleto, pero luego para eso está el trabajo del productor, que es, vamos a hacer que esta canción, yo creo que aquí le puede sobrar una parte o le puede faltar una parte. Entonces, es un trabajo conjunto entre el productor, el productor contigo. En este caso también con los músicos, porque yo quise grabar la mitad del disco en una casa estudio. Se grabó en dos estudios, pero la primera fase de la grabación fue tocarlo con todos los músicos a la vez y ver qué salía, ver qué nos surgía como equipo. Fue muy bonito y fue muy chulo, porque de repente estabas tocando y te surgía seguir dos compases más, o te surgía que faltaba algo y entonces el productor me decía, Luis, aquí falta un trozo. Y yo por la tarde o por la noche me ponía a escribirlo. La verdad es que ha sido muy bonito, es la primera vez que he grabado un disco así, pero siempre al final, claro, el productor es el que te tiene que llevar para que las canciones al final se puedan escuchar durante muchos años y las canciones perduren. Es un trabajo conjunto y con más gente. Al final un disco no depende solo del cantante, evidentemente depende de mucha gente, del trabajo y del talento de mucha gente. Soledaditos de lata desfilando para entrar en tu habitación, los he mandado yo. Van a hacer un campamento en el interior de tu cerebro, y me transmitirán tus pensamientos, tus fobias, tus demonios y tus miedos. Y analizaré cada secuencia con cuidado códigos binarios para nunca hacerte daño y con los datos de tu piel luego me reprogramaré mentes y amesas, dos hijos de la ciencia. Ya he creado el programa con los algoritmos para comprender cómo funcionas bien tus complejos, tus rabias, todo lo que amabas, lo que fuiste ayer y ya no quieres ser. Amores de verano, aquel entierro tan lejos... Mentes y amesas se llama esta canción. También una balada para escuchar, para sentir. Sí, bueno, estaba escuchándolo ahora y dándome cuenta de lo bonitos que quedaron los arreglos de cuerda. Se grabaron en Nashville, en Estados Unidos, y la verdad es que el cuarteto es espectacular, porque graban para gente, desde James Bloom hasta gente muy famosa, y la verdad es que han quedado unas cuerdas preciosas en este disco. Y antes que hablábamos de la producción, pues el productor, el responsable de este disco, que es Pablo Cebrián, que es el productor de, bueno, desde raperos como Nats o Totequín a gente como Manuel Carrasco, es la verdad, es la verdad un tío que, aparte del talentazo que tiene, que es de nuestros mejores productores aquí en España, se trabaja muy, muy bien con él porque tiene mucha, mucha sensibilidad. Claro, para ser tan bueno, al final tienes que tener mucha sensibilidad y, bueno, captar lo que tú quieres decir, ¿no? Lo que quieres decir y el sonido que quieres que tenga. Y la verdad es que disfrutamos mucho, grabando todos juntos con los músicos, como he dicho antes, la verdad es que al final ha quedado una cosa muy bonita. Luis Ramiro, 2029, todos aquellos que estén escuchando este programa, bien aquí en nuestro país, bien a través de la UNED, en nuestro canal, por YouTube, por Radio Exterior o en cualquier lugar del mundo, que para eso es Radio Exterior, de Radio Nacional, decir que 2029 es un trabajo muy bien hecho, muy cerrado, pero que todos aquellos que quieran escucharlo con tranquilidad, porque hay que escucharlo con tranquilidad y sentirlo así, donde pueden hacerlo y también aquellos que quieren acercarse a tus conciertos y quieran ver fechas, ¿dónde pueden mirar? Bueno, pues en luisramiro.com, ahí vamos poniendo todas las fechas de mis conciertos y, bueno, pues estoy en las redes sociales, ¿no? Como todo el mundo, o casi todo el mundo, pues en Instagram, Luis Ramiro, en Twitter, se me encuentra muy fácilmente. Y mis discos están, pues eso, en Spotify, en Apple Music, en Deezer, en todas las plataformas, porque hay gente de Latinoamérica que escucha mi música, desde gente de México hasta Argentina, ¿no? Pasando por tantos países tan maravillosos y con gente tan maravillosa. Así que yo les invito y les mando el... Les mandas la invitación, esa invitación, además. Eso, les mando el mensaje para que lo escuchen. Luis, vamos a despedirnos ya y lo vamos a hacer con Bienvenidos a la Postmodernidad. En la realidad ya estamos ahí bien inmersos. Sí. Dinos tú cuatro palabras para presentarlas y nos decimos no adiós, sino hasta siempre, porque seguro que volveremos a contar contigo y estarás aquí cuando tú quieras, esta es tu casa. Un placer haber estado aquí. Bienvenidos a la Postmodernidad. Yo creo que escuchando la letra yo creo que todo el mundo va a saber de qué habla esta canción y que dentro de las cosas que tiene la Postmodernidad al final quedan las cosas importantes, ¿no? Las cosas bonitas como la música, como la gente y como la radio, que es un invento ya antiguo y sigue siendo maravilloso. Pues hasta siempre. Hasta siempre. Heliotropo. Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España. Mis líos cerebrales, mi ansiedad, las drogas legales que ahora no puedo dejar. Sal de tu zona de confort, me dijo un día. Si fuera fácil, cariño, ¿crees que no lo haría? Frases de autoayuda, la nueva religión. Compruebo que la gente está tan perdida como yo. Cien mil terapias intensivas, de apego y soledad, citas por Tinder. Bienvenidos a la Postmodernidad. Discos del momento, artistas de Instagram. Todos tienen mucho, todos quieren más. Las casas de apuestas, en barrios que no pueden soñar. Dios ya no encuentra el paraíso. Mirando en Google Maps, somos tendencia. Bienvenidos a la postmodernidad. Y ahora, ¿quién va a salvarnos de esta guerra? Simios demasiado inteligentes pagando por la tierra. ¿Cuál es la verdad? En la postmodernidad.